Zumba que se te hace tarde Tengo to' lo soba encima Yo lo sé que está loco por probarme Tiene suerte, va a dejarme Yo no sé si El perreo me hizo efecto Ya voy por el sexto baile Contigo me voy si conecto Baby No sé si El perreo me hizo efecto Ya voy por el sexto baile Yo lo que es failing with you tonight, my baby Déjala tú en el parking Que hoy tú vas conmigo en el Porsche Yo no soy el iPhone Pero tú conmigo que hoy tú estás Déjala tú en el parking Que hoy tú conmigo en el Porsche Yo no soy el iPhone Pero tú conmigo que hoy tú estás Aprovechame como se supone que La nota ya está explotada Y te estoy dejando ver Cosa que no puedes ver todos los días Los planetas se te alinearon Ven y hagamos grosería Yo no sé si Y yo no sé si El perreo me hizo efecto Ya voy por el celto, baby Yo lo que hice fue, live with you, true, my, my baby Puro dulce, hachís Vamos a tener suerte, espiritual, chamaquín Dale, está en la cama, tú eres mi king Ok, bebé, sírveme otro baileys Dejala, tú en el parking Que hoy tú vas conmigo en el Porsche Yo no soy el iPhone Pero tú conmigo que hoy tú estás Dejala, tú en el parking Que hoy tú vas conmigo en el Porsche Yo no soy el iPhone Pero tú conmigo que hoy tú estás Es un baque se te hace tarde Tengo a todos los ojos encima Yo lo sé, que estás loco por probarme Tienes suerte, va a dejarme Yo no sé si Yo soy Cora Ok The Music From The Company Yeah Yo no sé si te hace tarde 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 Gracias por ver el video.